...ha sido tomada desde la declaratoria de emergencia en los municipios afectados, en sus comunidades, el proceso de construcción y acondicionamiento de refugios dignos tal cual como lo expresa la ley, la instalación del Estado Mayor de contingencia con los recursos aprobados para desde ya, desde esta misma semana, instalarnos y comenzar los trabajos que permitan reforzar las medidas que se han venido tomando hasta este momento, la aprobación de las viviendas y de los recursos para adquisición de viviendas. Yo quiero recordar también que no es la primera vez que el Comandante aprueba recursos para atender esta parte. Ya desde el año, desde mediados de la década pasada, se aprobaron recursos importantes con las primeras afectaciones que se produjeron en el Estado Aragua, sobre todo en los sectores Brisa del Lago, La Punta, Matarredonda y otros sectores.